Se siente atemorizada. Alicia Sofía Tapia Rivera llegó desde su natal Chimbote para denunciar públicamente que viene recibiendo presuntas amenazas de muerte por parte del supuesto autor intelectual del crimen de su esposo, quien era trabajador de la Contraloría de Ancash y fue asesinado en Trujillo en el 2015. Lo hago público porque tengo pruebas donde el delincuente, bueno el imputado Erick Cabrera, el autor intelectual de la muerte de mi defunto esposo, está amedrentándome por mi casa, por donde yo vivía en Pensacola, ha mandado camionetas con lunas polarizadas rondando mi casa y mis vecinos me han alertado de eso y por eso yo ya no estoy viviendo ahí. Así mismo, pide al Ministerio Público que cambien a la fiscal María del Rosario Millán, aduciendo que también viene siendo amenazada para abandonar el caso. El asesinato ocurrió el 12 de diciembre del 2015. Dos sujetos acabaron de seis disparos con la vida del abogado Omar Bolaños González, en la intersección de Martín Muruá y Cieza de León en la urbanización Vistabella. Lo presenta ahí mi abogada diciendo que ese delincuente se ha osado en amenazar a la fiscal. Él está amenazando a la misma fiscal, a la doctora María del Rosario Millán. Tengo pruebas de ello. Alicia Tapia asegura que por seguridad ha dejado su casa y vive escondiéndose por temor a que corra la misma suerte de su esposo. De otro lado manifiesta que ha solicitado medidas de protección al juez para ella y sus hijos. Sin embargo, aún no tiene respuesta pese a ser un tema grave, delicado y serio. He presentado hace 10 días al Poder Judicial. Pedí medidas de protección para mis hijos y para mí. Yo no entiendo por qué hasta ahora el juez no me da ninguna respuesta. Se supone que él tiene que hacerlo inmediatamente. ¿Qué esperan? Para que me den una respuesta, una protección ya. Finalmente espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y no llegue a pasar otro acto de sangre para que recién puedan hacer algo al respecto. Gracias por ver el video.